Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. ¿Cómo estás Martín? ¿Tanto tiempo? Muy bien, pues tío Guitar. Bienvenido al nuevo estudio. Está más mortal esto. Está bonito. Hay aire acondicionado, hay público. Hay público, un gran equipo. El día de hoy tenemos las famosas guitarras Nash. ¿Fabricadas o armadas por Bill Nash? Tenemos guitarras que son armadas por el señor Bill Nash en Olimpia, Washington. Este compadre lleva como 20 años buscando las mejores maderas para cuerpos y las mejores maderas para brazos, junto con la mejor electrónica, puente, clavijas, hardware, potenciómetros, etc. Hay una confusión en internet, ¿no es cierto? De qué es una guitarra boutique. ¿Qué es una guitarra boutique? Puede ser, por ejemplo, una Pensa, una Tom Anderson, una Sur, en fábricas que sean de... Guitarras como más de luthier, por así decirlo. Más de luthier, que haya poca gente, ¿no es cierto? No tan industrial. No tan industrial. Pero también tenemos marcas como Fender, como Gibson, que no serían boutique, pero tienen también sus custom shops. Custom shops, las master builders. Las master builders, todo el show. Háganos saber en los comentarios qué es para usted que sea boutique. En el caso de Nash, Bill Nash lo que hace es el... Busca, ¿no es cierto? Brazos y cuerpos en, por ejemplo, en Warmoth, en All Parts, etc. Y lo que hace es... Ah, no, tiene uno... Yo pensaba que tenía como... Tiene varios suplidores. Entonces, uno dice como quizá la consistencia de las guitarras no es la mejor teniendo tantos suplidores, pero este compadre lleva más de 20 años buscando, ¿no es cierto? Los mejores brazos y las mejores calidades tonales de la madera. Este compadre va a All Parts, va a Warmoth y empieza ahí a hacer todo, ¿no es cierto? La búsqueda para encontrar las mejores componentes y a eso le suma, ¿no es cierto? La mejor electrónica, hardware, etc. En este caso tenemos un cuerpo de Aliso, de Alder. Tenemos un brazo de Arce y un diapasón de palo rosa. Tenemos escala 25.5, igual que una, cualquier Stratocaster. No me gusta llamarle Stratocaster porque la Stratocaster es la Fender. Es la Fender, sí. Esta es una S-Style, ¿no es cierto? Que en este caso sería el modelo 63, que imita un poco lo que es esas guitarras sesenteras pre-CDS como la que usa John Mayer. John Mayer usaba la 63, de hecho. Tenemos... A la Nitro. Terminación a la Nitro, Heavy Relic en este caso, que eso también es algo por lo que Bill Natch se hizo muy conocido por las terminaciones que le hace esta guitarra. Delgadita la capa de Nitro. Súper delgadita. Súper delgadita. Todo Nitro Celulosa, Heavy Relic. Tenemos Radio 10, a diferencia del 9.5 que utilizan en las otras Stratos. Tenemos Cápsulas, Lollar. Traste alto. Traste 6505 de Dunlop. Pote CTS. Todo el hardware es goto. ¿Sabes lo que me gusta de esta guitarra? Que el control de tono te sirve para la del puente. Que eso es clave. Yo le hice eso a la mía también. Sí, yo creo que todo el mundo debería hacer eso a su estrado. Las estamos probando hoy día a través del Mesa Boogie Mark V, Canal 1. Dele nomás más. ¿Cómo suena? Resuena esto, sí. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Música Me quedo pegado, de hecho si yo me la acabo es como que Tiene mucho sustento y una sensibilidad acuática Puedo tocar todo ligado y sigue sonando ¿Cómo les hago el reverb? Yo te lo saco Uy iluminación Qué rico el foot switch Tiene todo Es la que no le gusta a nadie la del medio Música ¿Sabes lo que me gusta mucho de esta guitarra? Es que antes de hacer el review Había un colega aquí que estaba de público Andrés La estaba tocando sin ampli Y resonaba toda la guitarra Sí, suena todo Y eso es súper importante en una guitarra Probarla apagada Probarla apagada Siempre todo el mundo ya va a probar la guitarra Distorsión, metal son Todas van a sonar relativamente bien Bajo ciertos parámetros Hay algo que pasa que cuando uno la aprueba apagada Igual haces esto Escúchala Sí, sí De guitarrista Así que ya lo tenés Ahora Si es una guitarra que está armada Es válido para algunas personas decir Oye, pero pucha Yo puedo llamar a Warmos O puedo mandar ahí Y que me armen una O me compro yo el brazo Pero nadie te lo va a seleccionar Es que ¿sabes lo que pasa? Es que esto, mira Como comparable Yo diría como Oye, te compras una casa prefabricada Ya Pero las terminaciones ahí donde está Es una buena analogía Sí, bueno O sea, bueno Ponía un piso cerámica Pero ahora que te quede derechito Que te quede así todo geométrico Bacán Y eso tiene un precio ¿Cachai? Exactamente Entonces la Bueno, esta agua tiene un balance perfecto Está muy bien construida El encastre es perfecto El encastre es perfecto Tiene todo súper bien puesto, bueno Todo súper bien puesto Súper cómoda Eso hace como que Yo creo que al final No sé, cada suma de todos los detalles Hace que también la guitarra Como que responda súper bien a todo Así un bend Y como que Todo se adapta a ese bend No se corta el sonido Justamente La guitarra responde según Según Digamos Sí La forma de tocar que tú tenías La verdad que antes de grabar el video Te dije Oye puta Quiero verla un poco Para ver si está desajustada O no sé Nada Listo Listo Probemos la del puente Sí Y juguemos con el tono Eso me gustaría Oh yeah ¡Gracias! ¿Qué pasa con una Fender Custom Shop? Estas guitarras valen en Estados Unidos 2.500 dólares más o menos. Fender Custom Shop antes costaban como un poquito más que eso 2.800. Yo creo que ahí podría ser válido de repente decir ya me voy a ir por una guitarra de marca porque al final no va a perder tanto valor en el futuro. Pero ahora una Fender Custom Shop igual vale 4.000 dólares, valen 3.800. Entonces ya es mucho. Yo me atrevería a decir que andan por ahí. Si no es así la misma va. ¿Sabes lo que me gusta de esta también? Es el tema del si la podéis dar vuelta a Martín. Esto es. Yo eso odio de mi... Háganlo todo esta hueá. Mándenla al luthier y díganle sáqueme la laca y me la deja al satín o al aceite pero natural. Exacto. Lo mejor que voy a hacer porque es bacán para tocar. Porque a todo el mundo le transpira la... Bueno, no a todo el mundo. Hay gente de mano seca. Pero bueno, agarrarlo esto es otro feel. Te hace tocar distinto y también suena distinto. Porque por algo también le sacan pedazos de laca. Eso te disminuye un poco el brillo en la resonancia de la madera. ¿Cachai? Mientras más gruesa la capa de laca, más brillante va a sonar. Claro. Si los trastes son más grandes más brillante va a sonar porque es más contacto de metal con metal. Lo mismo con el puente. ¿Cachai? Si te fijáis acá el compadre le puso el... Habiendo tanto puente para strata y tantas mejoras y tantas huevas. El huevo le puso un goto de seis tornillos, ni siquiera dos pivotes, directo a la madera y con los carros que son como chapitas doblascas. ¿Cachai? Claro. ¿Por qué? Porque esta hueva al final es menos masa metálica. Entonces al tener menos masa metálica resuena mucho más, transmite mejor el sonido a la madera y tiene otro tono, menos brillante. Claro. Son huevas muy chicas pero todo suma. Justamente. Todo suma. Al final es una cadena. Exactamente. Chantémosle un poquito de Overdrive. Sí. Feliz. Ahora te toca a ti. Eso debo decir que lo... se lo... se lo escuché a Ariel Pozo. Ariel Pozo. Saludo a Ariel Pozo. Sí, sabe mucho el hombre. Saludo a Ariel Pozo. Saludo a Ariel Pozo. Saludo a Ariel Pozo. Se agradece pensar en los copyrights. Es lo cierto. Resumen. ¿Suena como un estrato? Muy estrato. Totalmente. Totalmente. Y suena como un estrato pero bacán. Sí. Estrato pulenta. Sí, yo creo que pasó la prueba de todas formas. Es como una alternativa muy interesante a lo que es Fender Custom Shop, a lo que es toda la guitarra tipo S. ¿Sabes lo que me pasa? Que suena... En los agudos se nota calentada, sobre todo. Tiene agudos redondos, siento. ¿Cachai? Como que tiene agudos redondos, no es filúa. Sí. ¿Cachai? A pesar de que el extract tiene un sonido filúa. El extract también tiene que ser filúa en ciertos aspectos. Exactamente, pero hay filo y filo. De repente hay unas que... Ah, mucho, poco cuerpo. Esta como que tiene harto cuerpo. Y generalmente eso pasa en el puente que no tenís control de tono. Entonces... No, igual súper sensible. La tengo en diez. Mucha dinámica. La tengo en diez. Suena todo. Agradecemos a Martín Concha por ayudarme a hacer este review. Vayan a seguir a Martín Concha en Instagram. Martinconcha.concha2 Sí, había otro buen que tenía. Había otro mal. Síganme a mí, guitarguión bajo express y nos vemos en un próximo video o review. Chau, chau.